bienvenidos a inviértale compa este espacio en donde tratamos de entender un poco más que hay detrás de este maravilloso arte de multiplicar el dinero por decirlo en pocas palabras invertirlo para poder procurar un patrimonio el día de mañana y en esta búsqueda de poder saber que hay detrás de el mundo de la inversión tengo un invitado maravilloso para poder arrancar este proyecto es alguien muy joven a quien admiro mucho porque tiene una trayectoria muy interesante y muy larga él es subdirector comercial de ciudad maderas en la ciudad de méxico tiene a su cargo 400 personas a pesar de ser muy joven y el día de hoy me va a ayudar a entender un poco más que detrás de la inversión bienvenido gustavo cómo estás gracias george muy muy bien estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo gracias de verdad es un es un gusto y quiero compartirte algo gustavo para entrarle desde allí desde el dolor venga una estadística interesante de forbes que habla sobre la inversión en méxico solamente el 2% de todos los mexicanos consideran importante reservar algo de su dinero para invertir porque caray si es una tragedia mira realmente el concepto de inversión ha generado mucha polémica y afortunadamente está tomando forma en estos tiempos porque la gente está dando cuenta de la importancia de invertir se están dando cuenta que el juego se está jugando a pesar de que mucha gente no conoce las reglas y es bien importante que sepa el auditorio la gente que nos está escuchando que invertir es una parte fundamental para crecer y multiplicar el patrimonio la gente la gente en promedio está buscando generar inversiones lo que le está deteniendo es algo muy fundamental y básico del ser humano que es miedo parálisis por análisis cuántas veces no ha pasado que allá afuera y exceso de opciones de inversión cuántas veces decimos híjole caray sé que debo de invertir pero aún no lo vamos postergando lo vamos postergando y volteamos y ya se nos fueron 40 años y no tenemos absolutamente nada hay dos partes fundamentales falta de educación y entendimiento para quitar esos miedos y una decisión firme y una convicción determinante para poder tomar las riendas de tu patrimonio es una de las razones más importantes del por qué la gente ya no está invirtiendo hoy en día oye ya hablabas de educación básicamente cómo definirías la inversión qué es invertir para alguien que no tiene ni idea bueno invertir es diferentes cosas y significa diferentes cosas para diferentes personas pero vamos a acotarlo un poquito mira inversión es aquella persona o inversor es aquella persona que quiere multiplicar su patrimonio quiere hacerlo crecer está buscando un rendimiento sobre la inversión pero hay otro jugador que luego no tomamos en cuenta y confundimos como inversionista que es el famoso especulador es decir es como un comerciante agarra algo barato y lo quiere revender para sacar sus ganancias de capital un inversionista está buscando rendimientos a largo plazo y busca la preservación de su capital eso es fundamental ahora hay que entender que la inversión pues tiene ciertos parámetros tiene ciertas reglas es importante empezarlas a conocer para poder tomar decisiones adecuadas lo más importante que tienes que conocer es que la inversión o el activo o el valor que te asignes como inversión te es un vehículo te va a llevar del punto a al punto b en donde quieras estar financieramente y patrimonialmente en el futuro y la seguridad que hay detrás de llegar a ese punto implica educación y eso es lo que nos separa de la especulación cierto cierto 100% cierto un inversionista educado va a tomar decisiones informadas va a saber que controla el instrumento de su inversión un especulador por consecuencia va a comprar algo y va a esperar a que pase el tiempo para venderlo pero ponte a pensar qué justifica que algo suba de valor nada más porque pasó el tiempo qué justifica que algo incremente su precio llamémosle un terreno a lo largo del tiempo si no pasó nada en la zona qué lo justifica realmente nada y ahí es donde está el primer sesgo la gente cree que las cosas valen más solo porque pasó el tiempo eso quiere decir que esta idea de que invierte en tierra siempre ganarás no es necesariamente cierto no es necesariamente cierta ponte a pensar un terreno en peña millera en medio de la nada 50 mil pesos una hectárea pasan 10 años quién va a querer vivir en peña millera en medio de la nada pues no creo que mucha gente no mucha gente que va a justificar que tenga más valor tenemos que buscar generadores de valor cuando inviertes por ejemplo que algo sea finito que algo sea escaso que tenga una demanda constante sí que te pague dividendos que tenga plusvalía activa ahora piensa en ese terreno en peña millera imagínate que ese terreno le pone su urbanización de primer nivel en vez de que sea un terreno en peña le pone le pones drenaje agua luz un régimen de condominio lo conviertes de terrenos ejidales a propiedad privada donde sea va a valer más pero qué pasa si como inversionista y no especulador empiezas a controlar el vehículo de inversión y sabes que ese vehículo a quien le confías tu dinero es esa persona o esa empresa que tiene ya esa información y está creando una dinámica se llaman macrofactores macrofactores es un entorno en donde el éxito se puede dar el éxito es un factor autorreforzador quien ha tenido éxito y se junta con personas exitosas generalmente va a tener éxito una empresa que antes ha tenido éxito y sigue teniendo éxito generalmente va a tener éxito en ese punto cuando conjuntas esos macrofactores y que alguien le mete algo que se le denomina plusvalía activa es decir en ese terreno de peña millera en medio de la nada le meten todo lo que vimos anteriormente no en la urbanización drenaje etcétera va a valer más por consecuencia pero si le añades que va a estar en una zona en crecimiento de la ciudad es decir la siguiente generación va a necesitar dónde vivir ya lo que platicábamos previamente es es decir los abuelitos de cualquier ciudad del mundo vivían en el centro no sé si se acuerdan piensen en la tercera generación no importa la edad que tengas vivían en el centro y los abuelitos decían no manches el centro es cerca y luego tuvieron a tus papás y los papás decían changos tenían dos opciones o tener mucha lana para ganar lo suficiente y vivir en el centro o se iban a las periferias de las ciudades porque porque necesitaban más espacio y entonces qué pasa la tercera generación que podemos ser nosotros o a la tercera generación que llames tiene dos opciones en la actualidad o gana buena lana y vive en donde quiere o particularmente se tiene que ir a la periferia pensemos en el momento de invertir que no nos tiene que gustar muchas veces la gente quiere invertir no es que esto es real la gente tiende a invertir con algo que ve bonito porque lo percibe como seguro y es un error masivo de criterio el dinero se alcanza a ver en la mente tienes que anticiparte para tener plusvalías extraordinarias y esto es fundamental que lo entiende el inversionista tienes que anticiparte al mercado para obtener plusvalías extraordinarias qué quiere decir que hoy la oferta disponible evidentemente pues ya no hay terrenos en el centro el centro ya está creciendo con algo que se llama gentrificación es decir torres de departamentos y están sacando la gente a las periferias eso es normal en una ciudad pero hay que entender que si inviertes ahorita por ejemplo en tierra en un bien raíz en el activo que tú decidas invertir tienes que pagar precios y uno de los precios más importantes es el tiempo saber quién es tu mercado quizá hoy a ti no te interesa vivir ahí pero hay gente que ahorita está en la secundaria prepa que en ocho nueve diez años van a estar un lugar donde vivir y quién crees que va a tener la tierra es un tema bastante interesante no y además hablabas de tiempos de precios es que no nos gusta pagar los precios sabes estamos demasiado mentalizados en la satisfacción inmediata por eso vinculamos demasiado el uso de nuestro dinero a nuestras emociones y hay tanta gente y en alguna ocasión yo he caído en esa situación de comprar algo solamente para llenar ese vacío de autoestima una situación personal que cada quien puede tener pero es algo muy muy recurrente y no solamente en méxico sino en latinoamérica entonces hay que pagar el precio de sustituir la satisfacción inmediata de entender que que no es precisamente una inversión que que represente liquidez inmediata pero que en diez años que cuando tú tengas menos energía o menos ganas de trabajar porque también se vale pues vas a tener algo que construiste que realmente pues sea algo que transforme tu vida no en efecto diste en un punto clave la gratificación inmediata es falta de visión y diste con dos argumentos fundamentales el por qué la gente está dejando de invertir a ver vivimos en un mundo donde estamos orientados a la gratificación inmediata todo el mundo estado en todo el momento estamos siendo bombardeados por comerciales por ofertas que te dicen gasta 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 y en parte es natural porque ese gasto representa el ingreso de algo más de alguien más y eso mantiene activa la economía pero tienes que aprender a conocerte para tener un plan ser un buen inversionista no es ser una persona con un IQ elevado no es ser una persona extraordinariamente dotada de habilidades matemáticas ni habilidades de pensamiento estratégico es simplemente tener un plan y entonces luchamos con el enemigo número uno del inversionista tú mismo la gratificación inmediata es falta de visión y ahí voy con a desmenuzar este tema fíjate cuando nosotros recibimos la lana que es lo primero que hacemos buscamos gastarla evidentemente porque eso nos genera satisfacción a corto plazo pero ahí te va lo que genera satisfacción a corto plazo generalmente te trae dolor a largo plazo un punto muy importante aquí es dejamos de tener empatía con nosotros mismos te voy a poner un ejemplo cuando tú sientes cariño sientes apapacho aprecio por alguien es porque ya lo conociste generalmente ya conociste su lucha y es un extraño para ti y ahí entra la psique humana para nosotros en el presente esa persona viejita de 60 70 80 años que eres tú del futuro es un completo desconocido y nunca vas a hacer algo en el presente por aquel desconocido del futuro que quién sabe si va a sobrevivir dices mejor me como el dulce ahorita sí claro dices ese güey que se preocupe en el futuro no entonces tenemos exacto tenemos una de sensibilización por nuestro yo del futuro y no entramos a invertir y a preocuparnos por él eso es un punto crítico del por qué la gente no está tomando acción ahorita eso y el desconocimiento sobre instrumentos de inversión o sea básicamente quiere temas o sea invierte porque necesitas quererte más que no no estar pensando solamente en tu yo ahora de ahora sino en lo que a todos nos ocurre el paso del tiempo en efecto es que y a ver ponte a pensar esto recibimos la lana no tienes ya tu ingreso y tienes tres opciones generalmente el 99 por ciento de nosotros tenemos tres opciones no el primero evidentemente es me lo gasto pues es lo más fácil es lo que genera satisfacción a corto plazo te lo gastas y el efecto en tu patrimonio y para el tu yo del futuro es cero te lo gastaste lo disfrutaste en el presente y al final pues se fue la segunda opción que generalmente tenemos es ahorrarlo y ahorrarlo en los esquemas tradicionales de ahorro llámese renta fija llámese algo que te paga una tasa desde el pactada desde el inicio llámese setes pagarés bonos normalmente en el contexto en el que estemos y generalmente no vence a la inflación eso quiere decir que los ahorradores están perdiendo lana y parece chiste pero ve los espectaculares de los bancos pagaré x de x banco no y te dice ganancia no al total menos dos por ciento menos tres punto cinco por ciento y la gente va feliz corriendo a meter su lana ahí el efecto en tu patrimonio a largo plazo es cero claro para tu yo del futuro es cero porque las cosas están valiendo más tu dinero no está creciendo al al parejo de las cosas y entonces pues no ganaste nada no y hay un concepto bien interesante la inflación la inflación es un impuesto oculto la realidad de las cosas lo que percibimos como un aumento generalizado de precios por ejemplo en tu casa la casa sube de valor decimos ay pues incrementó un 8 75 un 4 por ciento este año la realidad es que no la realidad es que mantuvo su valor y simplemente ocupas un porcentaje mayor de billetes para comprarlo por la depreciación que tiene la moneda con de manera continua es una inflación es una manera en la que el gobierno expande la oferta monetaria y al expandir la oferta monetaria es decir cuando hay más de algo en el mercado pues evidentemente necesitas usar más de eso para comprar las cosas pero no vamos a entrar al tema de la inflación entonces el inversionista bueno o la persona promedio tiene tres opciones gastar ahorrar y tiene una tercera opción que es invertir pero ahí te va con la inversión en el peor escenario evidentemente la inversión conlleva un riesgo porque tienes que privarte de gastarte tu capital en el presente a cambio de ponerlo a trabajar en un vehículo de inversión que supuestamente te va a generar un rendimiento te va a llevar de un punto a a un punto b el peor escenario es que lo pierdas y que crees tiene cero al igual que gastarlo y ahorrarlo nada más que no tienes la satisfacción de haberte lo gastado pero y si ganas y si ganas entonces estás encontrando la fórmula para crecer tu patrimonio de manera consistente no tiene que ser algo muy complicado es más no tiene que ser algo riesgoso hay algo que se llama inversiones asimétricas esas inversiones asimétricas rompen el paradigma que a mayor riesgo a mayor riesgo mayor ganancia mayor ganancia las inversiones asimétricas dictan que menor riesgo mayor ganancia menor riesgo mayor ganancia en efecto no eso es un concepto nuevo para mí y es bueno se llaman inversiones asimétricas es importante que la gente lo conozca cuando aumentamos el acervo financiero expandimos nuestra mente y cuando la mente se expande no vuelve al tamaño original o sea básicamente lo que lo que gustavo quiso decir es que cuando le sabes un poquito más ya creces o sea básicamente y obtienes mejores resultados no sí sí y no porque actualmente en el mercado hay empresas que están ofreciendo esas famosas inversiones asimétricas inversiones que son y parecen tradicionales pero tienen un nivel de sofisticación muy muy interesante es decir hoy realmente hay empresas que te pueden permitir gracias a un esquema muy accesible de financiamiento en este caso y arriesgar muy poco capital un capital que puede estar garantizado en tierra en un instrumento fijo en una tierra en un pedazo de tierra que está ahí y que va a ser desarrollado plusvalía activa control de la inversión a cambio de obtener ganancias y plusvalías impresionante básicamente se le denominan futuros de la tierra la gente lo conoce como comprar terrenos a crédito pero realmente son futuros de la tierra o sea lo que quiero que vean es que hay instrumentos disponibles a tu alcance desde dos mil dos mil quinientos pesos al mes hay cosas que sofistican más por ejemplo en la bolsa derivados opciones financieras pero para la persona que quiere ir arrancando en este medio de inversiones la mejor opción es algo que le permita arriesgar poco y ganar mucho y para eso no se requiere demasiado se requiere que te acerques con alguien que ya haya tenido éxito en el tema es decir para que ese éxito te permea a ti te permita poder generar una inversión exitosa ok pero a ver invertir invertir poco ganar mucho eso va contra de lo que yo había pensado significaba hacer inversiones inmobiliarias que implicaba mucho dinero no que a lo mejor no había tanto riesgo pero podría ser que la inversión no fuera en el lugar adecuado y no se ganara tanto entonces este como hacemos esto o sea como con poco dinero podría haber dado un ejemplo algo que podría yo este acceder a inversión con poco poco precio y buena y buena ganancia pues mira ahí te va porque tú eres nuestro gurú de la inversión a ver y no y es muy importante compartir las buenas oportunidades que hay en el mercado a veces la verdad estamos sesgados a veces tenemos miedo y pasa un problema bastante interesante en la mayoría de la gente que es que parece demasiado bueno para ser verdad y eso los limita a tomar acción te voy a poner un ejemplo terrenos residenciales premium chécate a diferencia de comprar un terreno en medio de la nada alguien que compre un terreno con un proyecto ya desarrollado con urbanización de primer nivel donde van las carreteras macrofactores con vías de acceso y en la siguiente capa de crecimiento de la ciudad ya controla su inversión porque sabe de antemano qué es lo que va a suceder porque sabe perfectamente cuánta lana y qué se va a poner en su desarrollo ponte a pensar el terreno el fin último de un terreno es que alguien viva ahí y la gente que va a vivir ahí va a tener que tomar decisiones o vive en un entorno controlado bonito con nivel residencial con urbanización de primer nivel etcétera o va a al terreno de peñamillera buscar a que le pongan vías de acceso luz etcétera ahora la compra de un terreno en general los bienes raíces son inaccesibles generalmente pues necesitas un enganche sólido generalmente necesitas un buen capital gastos de escrituración etcétera si hoy puedes tener terrenos desde cinco mil diez mil pesos de entrada pagando dos mil pesos al mes en que se está gastando la gente dos mil pesos al mes hoy en día en una ida a comer claro entonces eso es una inversión asimétrica porque ponte a pensar esto en el presente cuando compras un terreno eres dueño de los derechos ojo aquí derechos de un futuro terreno a un precio pactado en el presente claro sí con la opción a poseerlo escriturarlo en el futuro llámese tres cuatro años sí y qué crees pagando una fracción del valor total del terreno porque cuánto vas a pagar en el inicio yo creo que si acaso un dos o un tres por ciento del valor total del terreno pagando una fracción del valor total y ganando del desplante de precios es decir la plusvalía que obtenga ese terreno en el futuro es bien interesante porque ya estás jugando un juego sofisticado chécate esto al ser dueño de los derechos los derechos per se son transferibles son permutables sí y tienen un valor esos derechos pueden intercambiar de dueño en cualquier momento los derechos de la tierra los derechos de la tierra de un futuro terreno sí hablamos específicamente de eso entonces esos derechos pueden cambiar de dueño qué quiere decir que tú como inversionista puedes ganar dinero de los derechos de un futuro terreno que nunca poseíste y puedes tener rendimientos superiores a un 150 200 250 por ciento garantizado en un pedazo de tierra es decir en una inversión extremadamente segura que eso empieza a ser jugar el juego porque estás haciendo una inversión asimétrica cuánto arriesgaste cinco mil pesos de entrada dos mil pesos al mes hablemos durante 36 meses estamos hablando de 24 48 72 77 mil pesos a cambio de que el terreno tenga una plusvalía vamos a hablar si lo compraste vamos a hablar de 500 mil pesos haya crecido a 750 mil ganaste 250 mil pesos invirtiendo 77 mil eso y aparte diferido a meses sin intereses con el descuento de la inflación eso significa conocer las reglas del juego para que todos ganen para que todos ganen si inversiones asimétricas el tema es que hay muchas restricciones el enemigo número uno del inversionista eres tú punto el miedo que es falta de información falta de información gratificación inmediata como mencionaste George la gente dice pero es que yo lo quiero ya claro no no señor hay que pagar un precio y se llama tiempo es que nunca queremos pagar el precio caray por eso todo mundo entra al gimnasio en enero y ya en marzo pues está todo solo pero vaya que es pensar en nosotros mismos querernos más más allá de dinero este es un tema de conciencia de 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 quererse a uno mismo y de visualizar el futuro en el que quieres vivir no definitivamente y y es es un tema más de tomar acción mira mucha gente va por ahí diciendo que quiere hacer las cosas diciendo que hay que invertir todo el mundo sabemos y preguntamos quién sabe que debe de invertir todos levantamos la mano en el momento en que decimos quién invierte todos bajamos la mano o menos todos menos un 2% 2% entonces qué es lo que se requiere se requiere decisión se requiere tomar acción se requiere que decidas que vas a ver por tu yo del futuro que decidas que tienes que sacrificarte en el presente para tener resultados en el futuro significa que tienes que acercarte con gente que ya tiene resultados probados y que te puede ayudar a invertir de manera adecuada significa que tienes que tomar acción ya oye oye y para ir acotando y llegando al final de nuestra charla pero ponerle la cereza al pastel a ver y si no hago nada es decir si no tomo ninguna decisión si no si no estoy ahorrando si no estoy invirtiendo porque no quiero arriesgarme porque o sea pero tengo un buen trabajo y gano una buena lana entonces cuál es el costo de esa decisión excelente pregunta el costo de esa decisión es que si tienes un trabajo muy probablemente depende 100% de tu tiempo de tu esfuerzo para obtener unos ingresos y eso te mantiene esclavizado se llama o generalmente le dicen carrera de la rata sé que suena muy feo pero es real es decir estás en un bucle en donde generalmente tienes deudas y necesitas ese trabajo para seguir pagando esas deudas y no te puedes salir porque tienes deudas y estás en un círculo de retroalimentación negativa eso quiere decir que si no tomas acción vas a depender 100% de tu esfuerzo y trabajo para tener ingresos en el futuro pero ese es el peor el menor de los males yo veo otro otro mal que está afectando ya no sólo al individuo sino a méxico se llama riqueza transgeneracional porque méxico no es alguien que se ha catapultado como alguien que saca inversionistas de la nada ponte a pensar en un eeuu vemos a mucha gente de eeuu jubilada en san miguel de allende en las costas de la península clásico porque porque se apegaron un plan generalmente es bursátil se indizaron al estándar ampurs y ahí metieron sus excedentes de efectivo de manera disciplinada durante 40 años y tenemos un error los seres humanos pensamos que algo crece de manera lineal la realidad es que la curva exponencial de interés compuesto es maravillosa ya lo hablaremos en otro tema pero curva exponencial de interés compuesto sí 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 da para otro podcast da para otro podcast ya ya lo platicaremos más adelante porque es muy importante y si no sabes del interés compuesto te recomiendo que lo googles lo puedes aprender rápido y con eso te puede cambiar la vida ahora abonando al tema de riqueza transgeneracional y ya para cerrar mi estimado george porque nuestros hijos o porque la siguiente generación tiene que empezar en cero siempre te has puesto a pensar que el mexicano abona mucho al tema de trabajo duro esfuérzate no te dejo nada o me lo acabo en vida o sea por qué por qué por qué no darle una ventaja a la siguiente generación y heredarle muchos activos mucho patrimonio por qué no ayudarles a que tengan una mejor posición financiera y avalarla con educación y entendimiento para que la sepan manejar multiplicar y así llevar ese conocimiento a futuro a la siguiente generación qué necesidad hay empezar que de empezar desde cero ya es un bien para el país que tú estés invirtiendo en el presente que aprendas tomes las lecciones que a veces vas a tener que tomar de las inversiones que abones esos aprendizajes y los transmitas a la siguiente generación con un conjunto de activos con un conjunto de patrimonio llámese valores en la bolsa valores bursátiles llámese renta fija llámese bienes inmuebles llámese tierra llámese empresas porque hacer que la gente empiece de cero en el momento en que empecemos a pensar en las siguientes generaciones y en cómo los vamos a dejar mejor parados vamos a poder cambiar méxico pues sí se dice fácil sí pero todo empieza con el individuo empieza contigo que nos estás escuchando empieza con que tomes acción y que decidas por ti mismo o sea yo creo que vale la pena no pues es tu propia vida en efecto excelente el que la va a vivir y el que la va a pagar en el futuro eres tú plan ya planea tu vida o sea te puedes ver en el futuro cierto por supuesto tengo un plan muy específico para mi portafolio para mi retiro tengo un plan muy específico sobre todo lo que voy a hacer podría ser un ejercicio interesante pedirle a quien nos vea nos escuche que escriben una hoja como cómo se ve en cinco en diez años quizá que era el ejemplo que pusiste de este ejercicio de compra del terreno y luego la venta y la ganancia y a ver y a ver si si se queda contento o no no si en efecto no mira para tomar dirección y apuntar hacia hacia un destino en este caso el financiero tienes que saber dónde estás parado y a veces no queremos saber dónde estamos parados porque qué crees genera dolor genera incomodidad nos dice que deberíamos de estar haciendo algo que no estamos haciendo pero es el único camino para crear riqueza sustentable a través del tiempo es como cuando te duele una muela y dices no no voy a ir o por lana o porque te va a doler visitar al dentista y lo dejas y lo dejas y lo dejas hasta que crees ya perdiste bienvenida la endodoncia no claro y tarde o temprano lo vas a tener que confrontar ya sea en el presente o en el futuro y en el futuro el problema es que quizá con más responsabilidades y menos energía porque sabes que la rata corre menos rápido no excelente mi querido gustavo muchas gracias y pues nos vemos en un próximo episodio de inviértale compa venga george así será excelente